Por primera vez en su historia, la comunidad indígena de Alto Buriquí, en la frontera sur del país, contará con su camino en óptimas condiciones para el paso vehicular y el traslado seguro de los pobladores. Bueno, ese proyecto es sumamente importante, hacerlo realidad, debido a que es apenas una pincelada para poder canalizar lo que es con Punta Burica, para poder acercar a toda la población adulta mayor, niños, jóvenes, aleváis, que está en Alto Conte, en tema de salud, en tema de colegio. Si acaso una vez o dos veces al año tienen una atención médica, digamos que básica, pero una atención como se merece todo ser humano, realmente ellos están agilados de ese servicio tan fundamental. Se trata de cuatro kilómetros y medio de vía que se convierte en un paso importante para garantizar el acceso terrestre hasta Punta Burica. El proyecto es cercano a los 42 kilómetros de extensión. Tenemos que llegar a la meta, no es aceptable que un costarricense tenga que salir de Costa Rica para viajar a Costa Rica. La otra cosa que me llena de orgullo del trabajo que está haciendo el ministro de Agricultura, del trabajo que está haciendo el Ministerio de Justicia y Paz, y del trabajo que está haciendo el INDER, es que hasta que al fin, doña Laura, don Venancio, todos ustedes, alguien está haciendo algo por la milla fronteriza. En la actualidad solo es posible ingresar hasta Punta Burica, cruzando por territorio panameño o utilizando el trillo en el que las personas tardan entre dos y tres días a caballo o a pie hasta Alto Buriquí. Porque por el lado de Panamá es difícil y entonces a veces muchos se lo tienen que rifar por Puerto Muelles, pero a veces a algunos no les va bien porque terminan siendo presos por el gobierno panameño. Y si es por el mar, igual tiene que jugárselas por, es bastante, sumamente peligroso. Entonces el único acceso que tenemos es vía terrestre. O a caballo puede ser una gira de dos, tres, cuatro días, dependiendo de si son niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Donde algún conocido, entonces tienen que hacer trayectos, tramos para poder llegar a cada una atención. Las labores que lleva a cabo el INDER incluyen la rehabilitación de los sistemas de drenajes y mejoramiento de la superficie de ruedo, incluyendo la excavación, colocación de tuberías, construcción de cabezales, conformación de cunetas en tierra y revestidas, colocación de gavión, colocación, conformación y compactación de material granular, entre otros, y se trata de una inversión de 442.3 millones de colones. Este proyecto comprende lo que es el astrado, por decirlo así, la rehabilitación del camino entre la comunidad de Alto Conte, específicamente en la intersección del Liceo, hasta lo que se conoce como la comunidad de Alto Uriquí, de aproximadamente 4 kilómetros y medio de distancia. ¿En qué consiste? Pues es la rehabilitación del camino, que eso quiere decir que es la conformación, la conformación mecanizada, la ampliación del derecho de vía existente. Todo el camino tiene una superficie de ruedo, lo que es en tierra, entonces es conformar toda esa superficie de ruedo, ampliarla, darle bombeo, colocar cunetas. Este proyecto ya tiene muchos años en realidad, hablemos más de 10, 15 años, que se ha venido gestionando, tocando puertas, y de último se tuvo que recurrir a un recurso de amparo prácticamente, y reafirmar nuevamente recursos de amparo, y hasta la fecha es lo poco que se ha podido avanzar, poco, pero mucho a la vez, porque ya es un inicio y estamos muy contentos por eso. Un aspecto importante es que la empresa encargada de estas obras contrató a su vez mano de obra de esa comunidad. 15 personas locales se encuentran trabajando en esa construcción. Genera una mejora en la calidad de vida de todas las personas que viven en esta comunidad y que viven más allá, porque justamente quienes viven hacia Punta Urica ya hoy ven una distancia menor. Es otro ambiente, otra forma de ver la vida en realidad, y ser parte de un pueblo, porque vivir totalmente aislado no es sencillo, sentirse como excluido no es fácil, entonces la comunidad de Buriquí y la comunidad de La Añez realmente vienen a formar parte de todo lo que son los servicios básicos que brinda el país. El camino cuenta con un avance del 65% y estará concluido al finalizar el mes de mayo de este año, de acuerdo con la programación estimada.